Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video del curso básico de MVC con Codeigniter En este video vamos a estar viendo como utilizar las vistas e implementarlas en nuestros controladores En el video anterior vimos ya como se manejaba el tema de los controladores Que era especificando controlador, después el método y después los parámetros Entonces, que les parece si en este video vamos a explicar lo de las vistas en un nuevo método Entonces, ponemos aquí un nuevo método que se llame vistas Y podemos acceder a él yendo a lo que es el controlador welcome Y poniendo aquí también vistas Entonces, ahorita no carga nada porque obviamente no hemos definido nada en la función ¿Cuál es la forma de cargar una vista? Una vista pues obviamente es un documento sea dinámico o estático de HTML Esos documentos se guardan en la carpeta views que se encuentra aquí en la application Entonces, aquí podemos darnos cuenta que ya tenemos el de welcome message Que es el que tiene básicamente todo el código de esto Y aquí mismo pues podemos nosotros crear una nueva vista Que se llame, no sé, por ejemplo, vistas Ok, punto Recuerden que tiene que tener la terminación, punto php o la extensión Entonces aquí podemos hacer rápidamente una estructura de HTML5 Y ponerle aquí desde la vista Ok, guardamos Y para cargar esta vista O sea, apenas la hemos hecho Tenemos que hacer lo mismo como aquí en el index O sea, poner this load View Y ponemos lo que es En este caso el nombre de la vista Que va a cargar Aquí no necesitamos especificar lo que es la extensión Simplemente con que esté adentro de la carpeta views Y nada más por componer el nombre pues es suficiente Entonces le ponemos vistas Ok Entonces ponemos punto y coma Cargamos Y ya está cargando nuestra vista Entonces así de sencillo es cargar vistas Ahora En Codeigniter se pueden cargar vistas simultáneas Es decir, esto se utiliza mucho por ejemplo Cuando estás realizando algún template En el que necesites repetir tal vez cosas Como por ejemplo puede ser el header Que lo repitas O la barra de navegación Esto obviamente te evita estar reescribiendo Otra vez el código Lo podemos hacer implementando vistas múltiples ¿Cómo es que funciona esto? Vamos a crear aquí otra vista de prueba Que se llame, no sé, por ejemplo Footer Ok Entonces footer.php Y aquí vamos a meter un footer rápidamente Entonces Podemos aquí ponerle un párrafo que diga Imprimido Desde el footer Entonces guardamos Y ya tenemos nuestra vista de footer Aquí Bueno vamos a cerrar esto Que no lo ocupamos ahorita Vamos a linkear una vista múltiple ¿Cómo es que hacemos esto? Pues con lo mismo Simplemente poniéndolo debajo o arriba Dependiendo de donde quieres que lo ponga En este caso estableciendo la nueva vista que es footer Ok Entonces si guardamos Nos vamos acá y recargamos Ya se encuentran unidas las dos vistas Esto obviamente nos va a ahorrar mucho trabajo Porque podemos ya tener código prescrito aquí Que estemos utilizando durante la navegación de nuestros sistemas Y pues va a ahorrar mucho trabajo Entonces Aquí obviamente esto va en orden jerárquico Si nosotros pusiéramos el footer arriba Lo van a poner arriba Entonces este es uno de los temas a tener en cuenta Dado que Codeigniter no tiene un sistema de templates como tal Pues tal vez ciertas cosas todavía sean muy deficientes Entonces pues una también de sus ventajas aquí Es de que como no tiene un sistema de templates Pues obviamente van a correr más rápido nuestras aplicaciones Porque esto pues básicamente no es Simplemente son vistas que se están cargando aquí O sea no tiene como un sistema implementado Entonces Ahora vamos al siguiente punto Que es a pasar datos ¿Qué va a pasar si nosotros queremos aquí Imprimir datos Digamos que vengan desde nuestros controladores Hacer esto es realmente muy fácil Nosotros aquí podemos determinar una variable Esta variable ya es de Codeigniter Que se llama data Y dentro de ella podemos nosotros establecer Lo que es Lo que son los datos O sea por ejemplo Si nosotros queremos una variable que sea para el título Podemos ponerle aquí título Y le podemos dar un string Por ejemplo que diga No sé Desde las vistas Si queremos otra variable También podríamos ponerle aquí Por ejemplo Se me ocurre poner lista Y podríamos pasar otro tipo de datos No sé tal vez un array Con una lista de colores Entonces ponemos aquí negro Azul Y blanco Entonces esto es un array Ok ¿Cómo es que pasamos nosotros estos datos a las vistas? Aquí tenemos que definir En qué vista Queremos pasar estos datos Por ejemplo Aquí vamos a pasarlo en la principal Que es vistas Entonces le ponemos una coma Y lo pasamos a la variable data Como segundo parámetro Entonces Al hacer esto Ya está pasando los datos Aquí obviamente No ha pasado nada Porque no los hemos imprimido Entonces Ya que hemos trabajado con estos datos Ahora nos vamos a nuestra vista Para imprimirlos Entonces Vamos aquí a vistas Y aquí mismo Vamos a imprimir esto Ok Entonces Aquí podemos imprimir el título En este h1 que teníamos Entonces Necesitamos abrir obviamente Variables de php Y poner aquí Por ejemplo La variable que ya teníamos aquí Que es título Entonces Si le pusimos aquí título Pues Venimos aquí Lo tratamos como si fuera una variable Título Ok Esta sintaxis Recuerden que es sintaxis corta Lo que hace es hacer un eco Entonces Es lo mismo Hacer esto Ok Vamos a dejarlo así Entonces Nosotros aquí imprimimos Y Como podemos ver Ya nos está cargando el dato Entonces Lo mismo vamos a hacer Ahora con lista Pero obviamente Como es un array Pues necesitamos Tratarlo de distinta forma Como podemos hacer Pues con una lista Entonces Vamos a abrir De nuevo Sintaxis aquí De php Y vamos a hacer un for each Para iterar Ese array Entonces le pasamos La variable Que es lista Y le ponemos aquí Una Variable auxiliar Para que va a traer Pues todos los ítems ¿No? Dos puntos Vamos a usar Esta sintaxis corta Para no estar Utilizando llaves También podemos hacerlo Con llaves Pero aquí En for each Ok Entonces Basta con hacer esto Y Aquí adentro Pues ya imprimiríamos Lo que son Nuestros ítems Con un li De html Y ponemos aquí Item Bueno en este caso Aquí tendríamos que ponerle Otra vez Abrir la sintaxis De php Y Vamos a poner Con la sintaxis Corta aquí Y poner Que imprima Item Ok Entonces guardamos Y ahora nos vamos acá Para ver si está imprimiendo Y como podemos ver Pues nos imprime Toda la lista Que teníamos Entonces de esta manera Muy sencilla Podemos estar Pasando datos Mediante A nuestras vistas Para poder Imprimirlas al usuario Entonces como te puedes dar cuenta Realmente es muy Muy sencillo hacerlo Y pues también podemos Implementar una serie de templates Para estar utilizando el código Entonces Hasta aquí vamos a dejar este video Nos vemos en el siguiente Espero que te estén Gustando los videos Si te gustan Dale like Y compártelo Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao